Hoy voy a ver un vídeo de la sirenita Dreamworks le planta cara a Disney No sé si habéis visto el tráiler de la sirenita De verdad ya no es por la actriz, que no se parezca absolutamente nada Que no pega nada, ni es Ariel, ni nada por el estilo, ¿vale? No me gusta la cinegrita, no me gusta cómo está hecha, tío No me gusta el fondo, los efectos especiales Flander Sebastián me lo esperaba así, cuando vimos a Flander Sebastián me lo esperaba así Sebastián dan ganas de cocinarlo, ¿vale? Parece el típico restaurante de Triana Que tiene a la entrada una pedazo de pecera ahí con Flander y con Sebastián Los mismos que están en la película la han cogido para... Es tenebroso, no parece que están debajo del mar Parece una función de fin de curso de primero de la ESO La cada vez más creciente rivalidad y diferencias Entre los estudios de animación de Dreamworks e Illumination por un lado Y Disney por el otro Hay mucha rivalidad Todo este tema de la rivalidad viene porque en ese año de Shrek 1 Además cachondeándose, porque en Shrek se cachondean de las películas de Disney Si os dais cuenta, al principio, cuando sale él del baño, ¿no? Al principio empieza la película como con un cuento El típico comienzo de las películas de Disney antiguas, ¿no? Empieza como con un cuento y arranca la hoja y se limpia el culo y sale del cuarto de baño Shrek, ¿vale? Y entonces, esa película, que tiene varias pullas a Disney, ¿no? Varias burlas, varias mofas, digamos, ¿no? Ganó un Oscar a la animación ese año No sé qué película fue la que estaba ese año cuando Shrek ganó ese Oscar Lo que no me acuerdo es qué película era la que estaba compitiendo ahí de Disney Que se quedó a las puertas del Oscar y se lo llevó Shrek Entonces, al parecer, pues hay... Bueno, aparte de que son competencia directa Pues hay bastante rivalidad, digamos Y es que llevamos bastante tiempo viendo a Dreamworks, creador de Shrek e Illumination Creadora de los Minions, seguir el camino exactamente opuesto a lo que estás... A mí no me gustan, ¿eh? A mí no me gustan los estilos de dibujo, ¿eh? A ver, las veo entretenidas, sí, no están mal Pero yo es que es Shrek y me voy a echar encima a la mitad del internet Es que lo veo feísimo ¿Cómo que como? Que son horribles O sea, es que son horribles los dibujos, tío El gato es el que está un poquito más chulo Pero los diseños de los dibujos son horrorosos El burro es que no me gustan ninguno, no son bonitos No son bonitos, no me gustan los colores, no me gustan nada No me gusta, no me gusta Es un ogro, se supone que tiene que ser feo No voy a entrar en ese debate, ¿vale? No me gusta la animación y no me gustan los diseños Porque yo soy un chico muy Disney Disney se ha volcado por completo en el contenido woke Que apela a las minorías raciales y sexuales A las reivindicaciones de activismo social está... Falsamente, ¿eh? Falsamente, por supuesto Esto es un paripé para ganar dinero y un postureo ...unidense Y a mí esta noticia me apena Estoy triste Mientras que por su parte, Dreamworks ha optado por el camino de la innovación En técnicas de animación a través de películas como el gato con botas Tío, la que es de animación es preciosa, tío Que estoy deseando de verla El último deseo E Illumination ha decidido seguir la estrategia De dar continuidad a aquellas franquicias y productos Que han gozado de un gran éxito entre el público Como ya vimos el año pasado con los Minions Todos cenando en familia, tranquilamente, buen rollo, risas Pero es que no solo es eso, Disney se ha empeñado en promocionar su ya de por sí dudoso contenido En base al activismo sentimental machacón y a la culpa Mientras que Dreamworks e Illumination promocionan sus películas en base a crear expectación En generar sensaciones positivas a la audiencia e ilusionarla ¿Y en qué ha desembocado esta disparidad de estrategias? Pues que como podemos ver, en unas cifras que hablan por sí solas Dreamworks e Illumination están arrasando por completo con la compañía del ratón Y es que el gato con botas de Dreamworks ha recaudado más de 440 millones de dólares El gato con botas, eh O sea, fíjate tú que es una secuela Es que las películas últimas de Pixar Las películas últimas de Pixar Muy flojís, ¿no? Está regulín Esto de los elementos me toca a mí la polla de una manera sobrenatural No lo veo, ¿sabes? A mí la de Buzz Lightyear... La de Luca La de Luca estuvo bonita La de Luca muy chula Mufasa En light action De Disney y de Pixar Mufasa Mufasa Ah, pues no he visto nada de estos, tío Estos son de estos falsos, ¿no? Que salen, ¿no? Qué coraje me da y qué asco dan estos trailers falsos, eh Que salen, eh Pero estos ganan montones y montones y montones de visitas, eh A ver, va a salir una película de Mufasa Y siempre cuando hay películas anunciadas así y tal, ¿no? Salen como fanarts que ganan un montonazo de visitas El texto me imagino que sí será verdad, ¿no? Ese no es el tráiler oficial No, no, es que tráiler oficial no hay Entiendo que tráiler oficial no hay nada Me imagino que se habrá enseñado solo el texto, ¿no? Y la última película de los Minions casi llega a los mil millones Mientras que las apuestas más recientes de Disney Como el spin-off de Lightyear Se han quedado a unos escasos 226 millones Y otras como Turning Red que tuvieron un estreno simultáneo De la de Blue Lady yo me esperaba más, la verdad Toy Story es una maravilla Toy Story es que es una maravilla, una maravilla, una maravilla Fíjate Toy Story 4, tío Mil setenta y tres miles de millones Mil setenta y tres miles de millones El gato con botas de DreamWorks, aparte de ser un éxito de taquilla Recibió una nominación a Mejor Película de Animación en la edición de este año Al final, la estatuilla por la que también competía a Turning Red La de Pinocho de Guillermo del Toro no la he visto A mí Guillermo del Toro me gusta mucho, me encanta Hay una película de Guillermo del Toro, de animación también No me acuerdo cómo se llama, pero está basada en la cultura mexicana Está basada en la película... Ay, ¿cómo es? Está basada en la cultura mexicana Que además me acuerdo que salió más o menos por la misma época que la de Coco El libro de la vida Chulísima, chulísima, chulísima Preciosa, vamos, preciosa Una pasada de película Y entonces me imagino que la de Pinocho estará espectacular Si se ha llevado el Oscar La acabó ganando la versión de Pinocho de Guillermo del Toro Pero si os fijáis, el debate previo a la gala Estuvo en si debía de ganar el gato con botas por su animación O la cinta de Guillermo del Toro por su reinvención del clásico Prácticamente todo el mundo era consciente de que Turning Red Es decir, Pixar No tenía ninguna posibilidad de ganar el premio Frente a esas películas no Este año Yo a esto es que no lo llamo derrotas Lo llamo bapuleo Y para colmo de ironía Oye, como con lo que me gusta el muñeco, eh Con lo que me gusta el muñeco, eh Del Toro ganó con una historia De la que Disney también había sacado una nueva versión Pero ahí está Otra película de Disney que también se estrella Yo no creo que fuera porque el hada fuera negra y calva Que a ver, que es un punto, ¿no? Es un punto un poco negativo Pero sí que es verdad que con el hada de toda la vida El factor nostalgia siempre vende, tío Entonces haz las cosas como son Y no solamente te bajas para un público, ¿vale? Pero aparte de eso es que la película tiene algunas cositas ¿Os acordáis de la escena del mojón? Cuando van andando por la calle Y se encuentran cuatro cagadas de caballo Pues sencillamente porque estos estudios Le dan al público lo que quiere En vez de decirle lo que deberían querer Fijaos en la inminente película de Mario Bros Tal cual es lo que queremos, tío Fidel Poster, tío, nada más, eh ¿Quién le va a decir que hacer una adaptación 100% fiel De los personajes, escenarios e historias Era el camino? Pues cualquier miembro del público La diferencia está en que estos dos estudios los escuchan Y Disney... ¡Ni de coña, chaval! Comparad lo increíble, asombroso y colorido Que se ve cualquier frame del tráiler de esta película Con la porquería y sin vida del tráiler de la sirenita de live action Es una porquería Ay, pero es que si no te gusta eres racista Cómeme los huevos Cómeme los huevos La de Aladín a mí sí me gustó mucho, la verdad Y también tenía su toque guóque, eh La canción, pero era bonita la canción de la Yannine Pero la de Aladín estaba muy bonita La de Mulán estaba muy bien La recuerdo muy bonita también Lo único que le faltó el musical Porque, coño, las películas de Disney son musicales La bella y la bestia Ni Emma Watson Era... No me gustaba como bella Y la bestia parecía un muñeco del cortidandia Las de Alicia estaban chulas El Rey León Era un poco tenebroso también Porque el Rey León era lo mismo O sea, es que era exactamente lo mismo Por ejemplo, Maléfica y Alicia en el País de las Maravillas Era como versiones completamente diferentes Una cosa es que tú hagas Alicia en el País de las Maravillas Que es el mismo cuento Pero está versionado de otra manera ¿Por qué? Porque aquí lo está haciendo Tim Burton No es exactamente un calco de la película Pero en live action que en dibujo animado, ¿no? Pero es que el Rey León era lo mismo Además no es un live action También es un dibujo animado Lo que pasa es que está hecho con ordenador Y el Rey León era lo mismo Pero en vez de en 2D, en 3D Y con imágenes realistas O sea, dibujos realistas La mejor, la mejor, la mejor Del live action ha sido El libro de la selva Y además es una maravilla Yo creo que el triunfo que tuvo el libro de la selva Fue lo que les inspiró a hacer Vamos a hacer todos los clásicos Pero claro, el resto de clásicos lo hicieron Como el puto culo No lo hicieron de la misma manera Tú veías el libro de la selva Ese Shirkank Se echaba así en la roca ¿Me acuerdas en que se recosta Cuando le está leyendo la cartilla a los lobos? Y se le ve así Como la piel Como puedes tocar sus costillas Por favor Y el musical Y todo, 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 todo Y luego son realistas los animales Eran realistas Pero no eran como si fueran animatronics Como el del Rey León Dumbo también me gustó, ¿eh? Dumbo no me disgusta No tiene nada que ver con la de dibujo animado No es el clásico Pero está bien Por eso mismo Pero, hombre, a ver Lo que pasaba con el caso de la sirenita Punto número 1 Que se sabe que a una persona La están cogiendo Que entiendo que canta muy bien Y que actúa muy bien Y todo lo que quiera, ¿vale? Pero es que la están cogiendo por ser negra Que tú sabes que lo están haciendo a propósito ¿Sabes? Mira, mira, mira Qué inclusivo Pero aparte es que Lo que pasaba con Ariel Es que es un personaje Cuyo físico Es muy característico E icono de Disney Es como si haces un live action De alguna película De Mickey Mouse Y pones literalmente a un puto ratón ¿Hay algún diseño de Mickey Mouse en 13? Mickey Mouse realista ¿Qué? Oye Pues te digo una cosa, ¿eh? Está simpático No, no A ver Está simpático, ¿eh? Está simpaticote Oye 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 Está simpático, ¿eh? Oye, el Goofy también está muy simpático Pero claro ¿Ustedes compraríais una película de este Mickey? Esto te parece una peli de DreamWorks Si Guillermo del Toro te hace la película de la sirenita Y te coge a Halle Berry Perfecto Pero una película de Disney Con esa sirenita Yo creo que el debate se entiende muy fácil Si no La queja no es que sea negra El racismo sería que sacaran una película de princesas de Disney Un clásico de Disney Con un personaje negro Y la gente se quejará Oh, estás poniendo negros Pero nadie se ha quejado de Tiana y el sapo Nadie se ha quejado de Pocahontas Nadie se ha quejado No, no El problema es que me estás cambiando al personaje original Dentro de Disney, ¿eh? Acabamos de ver, por ejemplo Una nueva versión de Guillermo del Toro de Pinocho Es un cuento Lo versionando de otra manera A su estilo y ya Pero no es otra productora No es otra distribuidora No es otra marca Es Disney Disney haciendo la sirenita Y le estás cambiando por completo eso Para hacerte el progre Disney lleva años avergonzándose del contenido que la hizo grande Porque así se lo han pedido un pequeño grupúsculo De progres quejicas Los que menos dinero te van a dar Y los que menos consumen tu producto Y minorías O sea, literalmente como negocio ¿Y a dónde ha llevado a Disney esta práctica De sacar productos pensando solo en minorías? Pues a situaciones como caídas de sus acciones ¿Sabes lo que están haciendo con los parques de Disney? Los están subiendo de precio Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo Pero los parques Disney Cuando yo recuerdo cuando era yo pequeño La época, me acuerdo de la época de la comunión, ¿no? La época de la comunión O sea, para nosotros Disney era como una cosa de otro mundo O sea, eso de que tú podías ir a París, a Disneyland Eso, eso, ¿no? Bueno, en el de América ya eso ya era como si fuera ir al espacio, ¿vale? O sea, pero Disney era el que había ido a Disney O sea, la gente millonaria O sea, yo me acuerdo que una chica de mi colegio O no sé si fue una chica con la que hice la comunión Que fue a Disney por la comunión Creo que el padre era un director de un banco o alguna cosa Pero Disneyland París Eso de ahora que va a todo el mundo Como el que va a Chipiona Eso, eso no es Eso en la época de los 90 Y de principios de los 2000 Eso no era así Eso no era así Eso de ir a Disney era como Vamos, eso era como ir de... Eso era de ricos Eso no iba a cualquiera No sé si lo veis igual que yo Pero era así, ¿eh? Era como una cosa inaccesible Era una cosa, ¿sabes? Que no... Que tú nunca ibas a vivir ¿Sabes? Yo la primera vez que fui a Disney Que ya fui, bueno Con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio En el año 2010 Fue la primera vez que fui Estaba Lorena embarazada de tres meses Y bueno, bueno Llorando, llorando Y después de haber ido Después de haber ido Es cuando yo empecé Como que más gente Como que se iba de vacaciones Como un sitio más Ahora hoy en día Va a Disney cualquiera Como el que va a la playa Como el que va, ¿sabes? Y eso lo convierte en algo Menos exclusivo Y ahora lo que están haciendo En Disney, me enteré Están poniendo los precios Exagerados, ¿vale? Simplemente para convertirlo En una exclusividad Algo menos alcanzable Que no sea algo Que cualquiera puede ir Cualquiera, ¿no? Que la mayoría No puede permitirse Ir con niños y todos Lady A ver, cualquiera Sí, estás muy cortito Estás muy justito Pero yo tengo amigos Y amigas Yo tengo una amiga soltera Que trabaja en una tienda Y ahorrando, ahorrando, ahorrando Y administrándose bien Acogió ella con su hija Pon inside Y familia Bueno, es que te estoy hablando Que yo fui Que yo fui trabajando En la fábrica en el año 2010 Y creo Y te digo lo que me gasté Exactamente en el viaje entero 1.200 euros Yo y Lorena Eso sí Es un hotel súper pobre Un hotel Bastante regulinchi En un barrio de París Pero me las apañé Me las apañé Y ahora me Un día iba a visitar París Otro día Disney Otro día Paris Otro día Disney Pero coño Me salió un viaje muy apañado Me apañé como pude Me busqué las papas como pude Hoy en día Voy a echar fin de año A fin de semana ¿Sabes? O sea, en plan Porque la forma que tiene Disney De venderte sus películas Es ponerte la pistola De la culpabilidad en la nuca Y forzarte a apoyar sus ideas Bajo la coacción De acusarte de racista De machista De troll Tal cual, tío Tráiler de la sirenita 4.000 likes 103.000 dislikes Tío Tiene 100.000 dislikes Tío Es que la mayoría de gente No es progre De verdad No creéis cosas Como empresa Si se supone que queréis hacer dinero No creéis cosas Mira, mira, mira Trailer español Latino, ¿vale? Mira, casi un millón de visitas Lo mismo Este tiene un poquito más de likes Pero en dislikes anda igual Igual Disney Studio Mira, la sirenita El oficial, ¿vale? 10 millones de visitas Un millón y medio de dislikes Y porque como el dislikes Al estar oculto el dislikes La gente Da menos dislikes Que si se viera Eso es así, ¿eh? Tío Pero esto, ¿qué coño? Es un pájaro carpintero Es que se ve rara, ¿verdad? Se ve muy falso, ¿verdad? Mira, mira a Sebastián Cantando bajo el mar Mira, mira, mira Qué destrozo, tío Les ha llevado directamente A insultar activamente al público Cosa que ni en Illumination Ni en DreamWorks Ha sucedido Te pones a insultar al público Es lo peor que puedes hacer Tienes que escuchar al público Fijaos en la actriz De la nueva campanilla Tachando a todos los críticos Con esta elección De casting de racistas Vamos, no me jodas Para que me diga la tipa esta ¿Cómo fue la tipa esta Con la que discutimos? Gemma MJ No, es que eres un racista Porque estás dando por hecho Que la están cogiendo Por ser negra Campanilla negra El hada de Pinocho Negra y calva Blancanieves Negra La sirenita Negra Una mierda Una mierda No es al azar Si tú me dices que, por ejemplo En una película En una calle Oye, mira Es que esta actriz Había que coger a esta actriz No había ninguna mejor que esta Pero que tú me estés haciendo Todo así No, no, no Esto es a propósito Esto es forza Pero bueno, hasta se están cargando Una empresa Se están cargando una empresa Que era la empresa más millonaria del mundo Para siempre Cosa que también hizo a su manera Jale Bailey Con las críticas Hacía el remake De la sirenita Que protagoniza Como persona negra Solo lo esperas Y ya no es realmente un shock Claro Agoniza Diciendo O sea, criticas al público Porque te está dando una queja Que era esperable La reacción racista del público Aun cuando los que caen En comentarios racistas Son ellos mismos Por ejemplo Que ahora que estos personajes Son negros Más gente puede identificarse Con ellos Es decir Están diciendo Que la audiencia negra Es incapaz De identificarse con personajes Que no tengan su mismo color de piel Una actitud plenamente racista Es como poner a Tiana Que sea blanca Si pusieran a Tiana Que fuera blanca ¿Te imaginas el escándalo, chiquillo? ¿Tú te imaginas el escándalo Si hacen eso, carajo? De hecho E incoherente Porque el Ariel original Inspiró a Jale Bailey Para querer interpretarla Así que No entiendo este razonamiento De verdad O directamente Buen punto, Vicky Puntazo Mira, esta imagen Se ve como más bonita Esta imagen se ve Un poquito más colorida Mira, esta está bonita Esta imagen De delirios Como llamar racistas maga Es decir Seguidores de Trump A toda la gente Que dio dislike Al tráiler de La Sirenita Vamos a ver Trump dejó de ser presidente Hace tres años Igual es hora De irlo superando un poquito La rivalidad entre Disney Y DreamWorks Es especialmente real Y se está volviendo Cada vez más directa Y más ácida Me refiero, por supuesto Al reciente anuncio De DreamWorks De Kraken y Sirenas Una película En la que tiene Gran importancia El personaje De una sirena De Melena Pelirroja Como hayan hecho Esta película Mientras que se estaban Enterando Que se estaba gestando La de Ariel Y la vayan a sacar A la vez Y tenga más éxito Mira el tráiler Javi Oh Ay, pero es que Me va a saltar copí A ver, venga, va El océano Es un mundo misterioso Ajá Los humanos saben más De la superficie de Marte Que del fondo del océano Los humanos saben más De la superficie Mira, pero es que Esto es muy Esto es muy de la sirenita, eh Ay, no sabría decirte Ahora mismo Porque el barco Que está hundido No es El barco Que está hundido No es Pero más recordado Mira, a los tentáculos De el final De la sirenita La de Disney me refiero ¿Vale? Del clásico A los tentáculos De Úrsula Cuando se está muriendo Y se lleva el barco Con ella ¿Os acordáis? Y las criaturas marinas Que viven ahí Bueno, incluso aquellas Que han imaginado Las han imaginado mal Incluso aquellas Que han imaginado Las han imaginado mal Ejemplo El poderoso Kraken gigante Eso del ojo Asomando ahora también Por el agujero del barco De la madera del barco También es De la sirenita Si no me equivoco Cuando ella está con Flander Cotilleando por el barco Que está hundido La empieza a perseguir Un tiburón Y hay una escena En la que Flander Asoma un ojo Por una tabla O algo por el estilo Esto que es un tentáculo En realidad La manera que ha tenido De salir del agua Y demás Es la clásica escena De Ariel Que en la película Ahora de la yación Ha quedado como el culo ¿Vale? Cuando Ariel sale del agua Sabe así ¡Oh, qué chulo! Durante generaciones El típico castillo marino Se podría aparecer también Los Kraken han protegido Los mares Y nos han mantenido A salvo De la criatura más peligrosa Y sedienta de poder ¿La sirena? ¡Sí! ¡La sirena! ¡Oh! Pero todos aman a la sirena ¡Se queremos muchísimo! También los... ¡Qué descaro! Quiero reconociros Pues claro que las quieren La gente se ignora ¡Qué descaro! Tía, qué chula A ver, no puedo ver más Madre mía, ¿no? O sea, pero claro Esto lo han hecho Porque ahora compitiendo Le van a pegar la hostia De ganarle Esa es la movida Que ahora compitiendo Le van a pegar la hostia La importancia del personaje De una sirena De melena pelirroja Mi niña Es hora de ir a casa Eh... Disculpe Su hija está por allá Yo soy de Dreamworks Bueno, aquí le han hecho un favor A Sebastián y al pez Viendo como Disney Ya no ocupa el diseño clásico De la sirenita Me lo llevo Perder el Oscar Contra el Pinocho De Netflix Y que mi nueva versión De Pinocho Recibiera un premio A peor adaptación Es la peor humillación De mi vida La peor humillación Hostia, qué bueno Qué pena Qué pena que le pase esto A Disney, eh Qué pena Con el tridente, mira Del padre Qué pena Qué pena, tío Es decir La misma semana que Disney Saca el tráiler final De su denostada Ariel afroamericana Dreamworks Anuncia una película Con una sirena Blanca y pelirroja La tenían ahí guardada Para pegarle la hostia Maravillosa jugada Esta compañía Acaba de sacarse De la nada La jugada más troll Y a la vez basada Que yo he visto En toda mi vida Dreamworks Sabe darle al público Lo que quiere ver Total, tío Tanto revuelo ha causado Este movimiento Que han surgido rumores De que Disney Ha amenazado a Dreamworks Con una demanda por esto Una demanda Aquí habría una movida curiosa Porque claro Tú dices ¿Y qué vas a reclamar? ¿A tu Ariel? ¿No puedo hacer una sirena pelirroja Con los ojos azules? No, no Es que es icónica de Disney ¿Eh? ¿Icónica de Disney? ¿Icónica? ¿Cuándo? ¿Y ustedes soy Woke? Por aludir a sus personajes clásicos Ya lo habría hecho Hace mucho tiempo Recordemos Que esta especial rivalidad Entre Dreamworks Claro Hostia ¿Qué aco, no? Películas de Shrek Donde lo parodiaron muchísimo Y a pesar de las burlas constantes Hacia los clásicos de Disney Nunca sucedió nada Jack Horner Es un criminal peligroso Que está obsesionado Con poseer Todos y cada uno De los objetos mágicos De los cuentos Pero no les da Ninguna importancia Y los desprecia La alfombra mágica El zapatito de cristal Oche, pues sí El tridente de Tritón Las galletas de Alicia La rosa mágica De la bestia Jack Horner Tiene hasta el bolso De Mary Poppins Y trata Pues sí, ¿eh? Todas estas cosas Como si fueran basura Aún así Usa todo su poder Acaparándolos todos Lo acapara todo Pero también como Disney En la vida real Que acapara todo A comprar a los Simpsons A comprar a Marvel Está comprando todo Está a punto de comprar Javi el canijo, tío Ahí la van a cagar, ¿eh? Ahí los van a cancelar Como hagan eso, ¿eh? Para él Y es que esa es su única motivación Ahí la caga, ¿eh? Un poco como hace Disney Con todas las... Disney cerca del monopolio Audiovisual mundial Es que lo compran todo Twenty century fuck ¿Te parece esta Al castillo de Disney Pero versión creepy? En este vídeo Que os enlazo por aquí Profundizo mucho más En esta teoría Sobre Jack Horner Por si os queréis ver Sí, 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 sí Estoy de acuerdo Con tu teoría, Vicky Completamente Totalmente Totalmente de acuerdo Con tu teoría estoy, Vicky Y es que además de eso La compañía del ratón Tiene otras cosas Más importantes De las que preocuparse Como tratar de recuperar Los más de 100 millones de dólares Que perdió haciendo La película de Mundo Extraño Ni he visto esta película, tío Ni he visto yo Esta película de Disney Por ejemplo Supongo que ahora entender Os tengo que dar una mala noticia Walt Disney Ha comprado Javi el canijo Y a partir de mañana J.H. aquí ¡No, no, 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 no! S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O ¡Gracias!